¡Bú! ¡Bú! Pero siempre fui un tonto Que creyó en la legalidad Ahora que soy afuera Ya sé lo que es la libertad ¡Bú! ¡Qué lujo, qué lujo! Yo te digo, ¿están cómodos? Menos mal, porque nos vamos a quedar un ratito acá. Son más cómodos que el sillón seguro. Pero yo tenía ganas... Escuché por ahí que tenían preparado Como lo que se dice, un mashup Un enganchadito. Un enganchadito. Eso se dice los 70. Ahora se llama Medley. Todo se vuelve a decir. Yo quiero un enganchadito de Nito Mestre en Noche al Dente. Por favor. Los escuchamos y en casa nos sumamos. Nos enganchamos. Enganchadito de Nito Mestre en Noche al Dente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!